Nos hemos preparado para un retorno seguro, nuestros bloques, oficinas, aulas y laboratorios cumplen con las condiciones de desinfección y bioseguridad que nos permitirán regresar a la U. El autocuidado es importante, por eso no olvides lavarte las manos, usar siempre el tapabocas y mantenerte a una distancia de un metro. Sigue las instrucciones y señales que veas en todos los espacios. Juntos podemos tener un retorno seguro.